¡Así comenzamos Memo! ¡Súbelo al Face! ¡Vamos a comenzar para la gente de la Galanza Puebla! ¡Así comenzamos! ¡Así comenzamos! ¡Vamos a comenzar para la gente de la Galanza Puebla! ¡Así comenzamos! ¡Vamos a comenzar para la gente de la Galanza Puebla! ¡Así comenzamos! ¡Vamos a comenzar para la gente de la Galanza Puebla! ¡Vamos a comenzar para la gente de la Galanza Puebla! ¡Así comenzamos! ¡Vengan los cumbiazos! ¡Ven! 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 ¡Ven ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!